Una de las cosas más difíciles que suele pasar un conductor es estacionar correctamente su auto. La mayoría ha batallado por lo menos una vez con esto, sobre todo cuando se trata de hacerlo en un lugar público o en un espacio muy reducido. Esta práctica habitual puede generar nervios y estrés, así que te damos algunas recomendaciones para que logres acomodar tu vehículo de forma segura y sin hacer un desastre. ¡Suscríbete al canal!